La Viola 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 Y la verdad que es algo bastante bueno porque vamos para la provincia, son gente que viene de todos lados, por ejemplo, el muchacho que vino acá de Paraná, la verdad bastante bueno. Y música variada, hay reggae, hay rock, hay alternativas. Sí, la verdad, el reggae está bueno y el rock en general. María Rafito. Sí, presente. Tengo que aceptar lo que yo soy, tengo que aceptar lo que yo soy, contéste, mi señor. Tengo que aceptar lo que yo soy, tengo que aceptar lo que yo soy, tengo que alegrar mi corazón, por eso es que me voy. Un amigo me dijo que soy soñador, por eso es que las cosas no son como son, ellas son como creo que quieran que vayan a ser, vayan a ser. Van a ser una oreja en 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 una flor, una pena en tu caparazón. ¡Vayan a ser una oreja en 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 Tengo que aceptar lo que yo soy, contésteme Señor Tengo que alegrar mi corazón, por eso es que me voy Un amigo me dijo que soy soñador, por creer que las cosas no son como son Ellas son como creo que quiera que vayan a ser, vayan a ser Van a ser una oreja en una flor, una pena en tu caparazón Ellas son como creo que quiera que vayan a ser, vayan a ser Van a ser una oreja en una flor, una pena en tu caparazón Para la gente hay más de 50.000 personas Es muy importante, ustedes tocan casi todos los días o todos los fines de semana ¿Distinguen entre ciudad y ciudad? ¿Se dan cuenta de que van a una ciudad y después no vuelven por mucho tiempo y que los esperan? Bueno acá especialmente porque es mi ciudad, yo nací acá, nací en Santa Fe Viví poco tiempo ¿Y la tonada? No, 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 las veces no me las como pero sí, recordamos toda la ciudad Más allá que yo nací acá, las ciudades nos marcan a nosotros De hecho siempre fuimos muy, de recordar los lugares, el topo siempre tiene marcado con una cantidad de shows Los lugares que hicimos, las fechas Y de hecho, sí, es como que no podemos no abstraernos de donde estamos Bueno, tocando mucho y me imagino que ya con una conexión con la gente muy importante Hay banderas de los pericos, banderas que deben tener 20 años de historia ya, ¿no? Y capaz que sí, no, hay algunas más nuevitas también, capaz, seguramente Pero sí, algunas se ven que están ya con bolillas, ¿viste? No, pero sí, venimos de hacer ahora toda una gira Bueno, por acá cerca estuvimos en Río Primero, Córdoba, Posadas, que bueno Y bueno, dando vueltas, qué sé yo, por todos lados Bailando, bailando con unas comparsas tremendas, con Dani A vos te veo, Horacio, bailando la comparsa Ahora, digo, en el momento de tener que hacer una lista de temas para un festival de esta índole Donde hay miles de personas A los pericos, sin agrandarlos, se les hace fácil, ¿no? En el momento de decir, bueno, tenemos una hora, hora y cuarto Mirá, después venimos medio palo y palo con Cosquín, Parque Roca, todo Yo medio de una hora preparados Entonces ya yo estaba muy preparado con un par de sorpresitas, está bueno Y nada, es más difícil que sacar disco nuevo, la verdad, la lista Ahora en este momento está un poco más fácil y esperemos que la gente lo disfrute A ver, Topo, sos el que sabe siempre el futuro de la banda, el más organizado ¿Qué sigue en el año que está empezando para los pericos, además de tocar y tocar? Y es que es eso, tocar y tocar Pero bueno, este año igual nos vamos a dedicar a hacer el disco nuevo Tenemos muchas ganas de hacer un disco nuevo con temas nuevos en el estudio Así que vamos a estar en eso Igual vamos a estar tocando, vamos a viajar, vamos a volver a Europa Estados Unidos, Latinoamérica Y esas cosas de siempre Ahora, recién dijo el Topo Vamos a dedicarnos al disco nuevo Eso significa que hay material Ya estuvieron entre tanto micro El otro día te leía Micro de gira como a los 20 años Los pericos mantienen esa inocencia y humildad del principio Y salen canciones en ese proceso No, generalmente componemos cuando tenemos que componer, digamos Ahí tenemos algunas cosas sueltas Pero en realidad como que la forma final de las canciones se ve cuando estamos ya planeando una grabación determinada Ahora calculo que después de abril, mayo, junio empezaremos a trabajar en lo que son los demos A ver un poco lo que hay, lo que tenemos cada uno en su casa Empezar a tocar entre nosotros, darle forma Y para fin de año tener algo más o menos armado No sé si para sacarlo para fin de año o para el año que viene Pero como para empezar a ponernos ya un poquito La volvemos con deadline nosotros Así que si no nos ponemos deadline vamos a estar toda la vida esperando que salga el disco Esos que son vagos Somos todos vagos los músicos, si no tenemos otra cosa Bueno chicos, mantengan este concepto de banda de rock Para algunos de reggae, para mí de rock Que va por todo el mundo Con amistad y con esta onda Bancándose mutuamente hace ya tantos años Gracias, eh Gracias, Vivi, nos vemos Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir En un lugar de baño Quiero escuchar A Santa Fe cantar bien fuerte Y dice Run, de acuerdo, en una canción Run, de acuerdo, en una canción ¡Gracias! Cuídame bien, 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 que siempre me pierdo Quiero que estés, a mi lado está mi Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Run, 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 run away ¡Sálpefue! Run, 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 run away Run, 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 run away Run, 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 run away ¡Gracias! Cuídame bien, 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 bien Gracias por ver el video Bienvenidos 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 Pará, 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 pará Pará, pará Bueno, entonces yo no tengo tiempo para saber si hay un amor a mi cualquiera me lleven bien como me voy a llevar Te he olvidado de ser, tener solo una mujer y nunca te podría pasar Yo no conozco a nadie que no haya terminado, no hay santa fe que no hay una cuchara Si necesito me encantan y siempre me lo puedo despegar Si me pasan las horas, yo me voy Y ya me estoy, ya me fui, ya partí de aquí Y ya me estoy, ya me fui, ya partí de aquí Muchas gracias a todos, somos los sponsors, primera vez en Santa Fe Muchas gracias por recibirnos así, somos los sponsors, primera vez, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina Me abrazó por la espalda y me dijo al oído Que le encanta ir a la cama, pero no quiere nada más Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas Y le encanta ir a la cama, pero no quiere nada más Ella dijo, ella dijo y yo dije, no eres mi amor Ella dijo y yo dije, no eres mi amor Ya eran las doce, ya eran las doce Ya eran las doce de irme de viaje Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme Porque le encanta ir a la cama, pero no quiere nada más Me dijo, yo dije, no eres mi amor Ella dijo, yo dije, no eres mi amor Durmiendo en su casa Lo chines en su casa Lo chines en su casa Lo chines en el suelo, mientras me abrazaba Me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada más Ella dijo, yo dije, no eres mi amor Ella dijo, yo dije, no eres mi amor Sé que me estás mi amor Sé que me estás mi amor Sé que me estás buscando, también sé que te quiero Ahora no tengo tiempo O quizás sea el miedo, porque a mí también Me encanta ir a la cama contigo, pero no quiero nada más Nada más La 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 Lae, 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 lae. Vamos a hacer un corte y ya venimos, queda mucho más música en el río. Cuarta edición, hoy, por los festejos de los 100 años de Cerveza Santa Fe, mejor dicho, este año fueron tres días con todos los artistas que estamos disfrutando y seguiremos disfrutando en los próximos bloques de La Viola. Ha jugado a mi viola Tomando mi último cigarro, se me pasó la hora He herido por un vaso de vino que sabe... Este lunes, en el camino, va a llegar más lejos todavía. Letras y fantasmas en Córdoba, la rutina y la vorágine de la ciudad, hicieron que abandone todo y se mude atrás la sierra. Allí creó su pequeño gran tesoro, un museo privado con libros del siglo XV al XVIII. Los libros son un vehículo para viajar por el tiempo, en lo cual vos ves el hombre, cómo ha ido cambiando sus afanes. Además, un paraíso en la cumbre. El palacio que poseía Mujica Lainez, hoy se conserva tan bien como la prosa del genial escritor que la habitó. Él deseaba tener un lugar donde vacacionar, vino a visitar a la cumbre, conoce el paraíso, está toda envuelta en una magia el lugar. En el camino, con Mario Marquich, lunes, 23 horas, por TN. Este martes, vuelve santo, vuelve otro tema. Nueva temporada, en vivo. Porque hay cuestiones que necesitan una explicación. Porque algunas voces no siempre son escuchadas. Porque el problema de unos pocos, es el problema de todos. Vuelve santo, vuelve otro tema. En vivo, martes, 22 horas, por TN. Este fin de semana en Cines Tribos, la fiesta nacional del Yamamé. Revivimos lo mejor del festival más convocante de la música litoraleña, con las presentaciones de Antonio Tarragorros, Horacio Guaraní, Patricia Sosa, con las hermanas Vera y Marcelo de la Mea. Cines Tribos, con Oscar Gómez Castañón. Domingo, 15 horas, por TN. Yo estoy orgulloso de vivir en una villa, porque acá la gente es más solidaria, sabe lo que es estar mal, y valora un montón de cosas que otros niños no se valoran. Vuelve, esta es mi villa. Julio Bazán sigue recorriendo los asentamientos de todo el país, para conocer las historias de gente que nunca baja los brazos. En el primer programa del año, Villa Evita de Mar del Plata. Tengo 47 años, y en 47 años todavía no conocí una casa material. Creo que voy a ser la primera que voy a conocer. Y la estás construyendo con tus manos, son muy importantes. Cuando logre terminarla y meterme adentro, este... Creo que me voy a dormir una siesta de una semana, ¿eh? Vuelve, esta es mi villa. Con Julio Bazán. Sábado y domingo, 17 horas, por TN. 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 Moreno. Seguilo en vivo durante las veinticuatro horas desde la web o desde tu celular en tm.com.ar Seguimos en la viola y seguimos disfrutando de la música en el río. Música en el río por cuarto año aquí en la ciudad de Santa Fe. Este año explotó el festival que más creció del interior en la Argentina porque Cerveza Santa Fe cumple cien años y lo están festejando a todo trapo. Miren lo que es la gente esperando a sus artistas favoritos para todos los gustos. Por eso en la viola desde Santa Fe para todo el país seguimos disfrutando de música en el río. Desde 1870 estamos en el mercado construyendo las mejores guitarras. Demos gracia a la música. Claro te trae a Rock C, el tubo sueco que revolucionó el pop rock de las noventas. Veinticuatro de abril, Estadio Luna Paz. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita a las palmas del Pilar Shopping. Rock C en Argentina. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Radio, Radio. Radio, Radio, Radio. Radio, 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 Radio. Radio, 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 Radio. Lo mejor que tiene ya lo tuvo para mí Esa mujer Días caminando, susurrándome al oído La mejor canción Yo recuerdo aún el perfume de su piel Sobre mi piel Noches solitarias ahogando mis tristezas ¿Dónde estarás mi amor? ¿Quién agiganta el sol? ¿Cómo cae sobre mí por hoy? ¿Dónde estarás mi bien? La más bella luna que supe conocer Y yo sin fe Los trinos de las aves callaron por mí Hoy, otra vez ¿Dónde estarás mi amor? 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 ¿Quién agiganta el sol? ¿Dónde estarás mi amor? 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 Bueno Mariano, me metí, perdonad, el camarín de Dred Maray No hay problema 40.000, 50.000 personas aquí en Santa Fe Con la laguna Setúbal, el río al lado Digo, mucha expectativa, banderas de Dred Maray Ustedes que tocan tanto por el país ¿Se van dando cuenta que a cada ciudad que llegan Es para esas ciudades son únicos? Aunque para usted sea un show dentro de tantos Nosotros ya te digo, por suerte tenemos esa capacidad Que no nos dejamos sorprender de lo que nos está pasando Y nos pasa esto, nos invitan a una fiesta Que no hay menos de 50.000, 40.000 personas Cuando sabemos que no es lo común No es lo de tocar todos los días Y bueno, pero nos vamos acostumbrando poco Y la pasamos muy bien Se emocionan Sí, totalmente, eso seguro Cada vez que subimos Igual nos pasa mucho, vaya 3 o vaya 40.000 Es más, nos ponemos más nerviosos cuando hay 3 Porque esos 3 son tan expectantes Que cuando hay 40.000 que no podés prestar atención demasiado A lo que está pasando Bueno, eso se lo veía, de gira, girando como siempre Como que Dred Maray es una gran familia itinerante Que va de ciudad en ciudad tocando A veces descansa en un estudio Más que descansar, graba un disco Pero se lo ve como acá, muy relajado, muy unido Sí, bueno, estuvimos hoy a la tarde en la pileta Hoy me contabas eso que viste Estuvimos ahí en Facebook posteando Qué sé yo, la tratamos de pasar bien Ya que viajamos mucho, estamos muy lejos de nuestras casas La pasamos bien Pero sí, por suerte tenemos un grupo que nos llevamos muy bien También que es muy importante Porque convivimos más con ellos que por ahí con nuestra familia Entonces, eso está bueno y se ve Por ahí a la hora de verse arriba del escenario También se ve y eso está bueno Por último, porque sé Algún día te voy a agarrar más adelante Con más tiempo Porque se viene un disco nuevo de Dred Maray Que genera mucha expectativa En este proceso que lo están haciendo ¿Hay nervios? ¿Hay presión? Porque saben que hay mucha gente esperándolo O están relajados La verdad es que Encaramos el disco como encaramos todos los discos ¿Ah, sí? Sin ni siquiera saber Si algún hit va a salir de ahí O no va a salir Nosotros grabamos las canciones que nos gusta Le ponemos al disco La onda y el esfuerzo que a nosotros nos gusta Que nos parece Y después que las cosas pasen Lo entregamos, viste Lo dejamos que el universo haga lo que tiene que hacer Bueno, cuando esté el disco Lo comentamos con la gente Dale para todo el país Gracias a ustedes Chao, un beso grande ¡Arriba, Pipa! Chao, Rastafari He's the only one I know Rastafari Muchacha, Rastafari Siempre busco en ti y en tu amor Bailón Señor Siempre busco en ti y en tu amor Bailón Sabiduría recibo yo Porque estás siempre en donde miro yo Y si te busco Y si te busco Ahí siempre estás vos Tú me ayudas A continuar mejor Y a mi camino Le brindas el amor Y dice Mayor Sabiduría recibo yo Señor Piseando por tu amores Tú lo disecabas Alejando al malvado Y al hipócrita Te alejas del camino A toda la maldad Que arruina nuestra vida Sin más necesidad Hoy quiero agradecerte Tú me haces muy feliz Trataré de seguirte Por siempre Dice Sabiduría recibo yo Señor Siempre busco en ti y en tu amor Bailón Sabiduría recibo yo Señor Oh no Oh no Bailón Oh no Señor Oh no Bailón 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 Y no convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Y no convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación Si es que van hablando pura mentira enseñan a los niños la hipocresía Solo tienen armas sin cobardía esa es la visión día a día Guerras en el este y en el oeste quieren posesión no es de lo que cueste Tienen el poder para continuar destruyendo al mundo sin descansar Y no convencerán Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación ¡Arriba, Pipa! ¡Arriba, Pipa! ¡Arriba, Pipa! No, 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 no Jamás, 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 jamás Las reglas del Señor, pues sí, my lord Jamás, jamás, jamás Estrata, idén Llegó a Mar del Plata, el musical humorístico más increíble de los últimos años 210.000 espectadores ya aplaudieron de pie la primera parte La segunda, no te la podés perder Martín Bosien, el impostor apasionado Jueves a domingo, Teatro Auditorium Entradas en el teatro o por Platea.net Este fin de semana en TN Ciencia, cardiopatías en niños ¿Cómo son las enfermedades cardíacas que afectan a los más chicos? ¿Cómo se tratan y cómo debemos prevenirlas? Analizamos el caso de José Cuyen, quien recibió un trasplante de corazón a los 13 años Además, el auto supersónico Te mostramos cómo será el impresionante vehículo que llegará a los 1600 kilómetros por hora Un desafío de la ciencia que pretende superar la velocidad del sonido TN Ciencia con Guillermo Lobo Sábado y domingo, 10 horas Este fin de semana en TN Tecno Especial Videojuegos Prepara tu consola y tu computadora Porque te anticipamos cómo serán los juegos más esperados del 2012 Además, todo sobre el lanzamiento de la Playstation Vita Especial Videojuegos en TN Tecno Con Federico Bimeyer y Santiago Dorrego Sábado y domingo, 14.30 Por TN Este fin de semana en TN Ecología Casa ilegal en Misiones La muerte de un yaguareté en el Parque Provincial Uruguay Exige respuestas ¿Quiénes lo cazaron? ¿Por qué pudieron hacerlo en una reserva protegida? Se podría haber evitado Además, peligro graso ¿Cómo y dónde podemos reciclar el aceite que usamos en nuestro hogar? TN Ecología Con Sergio Elguezabal Sábado y domingo, 10.30 Ahora la SUBE cuesta 10 pesos La tarjeta solo se podrá tramitar en sucursales de correos habilitadas También habrá que pagar la renovación y la reposición del plástico El gobierno informó que por el momento No habrá cambios en el sistema de tarifas El glaciar empezó a romperse Siguen los desprendimientos de bloques sobre el lago argentino Las filtraciones en el glaciar Perito Moreno empezaron el miércoles La última vez que se vio este fenómeno fue en el 2008 Cobertura especial de TN y tn.com.ar Moyano habló de aprietes El secretario general de la Secretaría se refirió así al impulso que dio al juez Ullarbide A los informes que pidió la justicia suiza sobre las actividades comerciales De su familia, además el líder sindical Deslizó que desde el gobierno Ordenaron reactivar la causa Cruces por los salarios docentes Después de las críticas de la Presidenta El Ministro de Educación, Sileoni, consideró Que detrás de los paros de los maestros Hay cuestiones culturales y políticas Los docentes advirtieron que tomarán Nuevas medidas de fuerza Evo Morales internado El presidente de Bolivia está hospitalizado desde ayer en Cochabamba Una ministra del gobierno le dijo a TN que se está realizando controles de rutina Y que mañana le darían el alta a algunos medios de prensa boliviana Aseguran que se trató de una urgencia Ideas y vueltas por el subte Maqui dijo que hubo muchas falsedades en el discurso de Cristina Kirchner Pese a las críticas del jefe de gobierno porteño Volvió a rechazar el traspaso E insistió en pedir una reunión con el gobierno nacional Debido a la que respondió El único servicio que puede lanzar Es la bicicenda Homenaje a Salgan en el Colón Su propia orquesta dirigida por su hijo César Rindió tributo al maestro del tango Estuvieron presentes Néstor Marconi, Lautaro Greco Y otros grandes músicos Roger Walter, primer show en Chile El ex líder de Pink Floyd Se presentó ante más de 45.000 personas en el Estadio Nacional En el show le rindió homenaje al recordado artista chileno Víctor Jara Roger Walter llegará a la Argentina El próximo 7 de marzo Con la gira de World Life Y habrá 9 espectáculos Independiente volvió a perder El Rojo cayó como local por 3-1 frente a Argentinos Y sumó su cuarta derrota consecutiva Hubo insultos para los jugadores y Ramón Díaz Olbois y Vélez empataron 0 a 0 En la B Nacional Instituto goleó 3-0 a Central y es punta ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡стеós! ¡No! ¡Gracias! 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 Martín Carrillo en el saxo, fuerte aplauso 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches, Santa Fe de Abelacruz! ¡No se ve atrás! ¡Atra de todo! Bueno, vamos a tener una noche de brujas en el río Así llegamos al final de la viola desde Santa Fe Un placer haber estado aquí, la verdad Un ambiente divino, el clima acompañó mucho La laguna Setúbal, la gente Muchos santafesinos, obviamente Desde Paraná, desde todas partes de Santa Fe Desde Rosario, vinieron a la ciudad de Santa Fe A disfrutar de estos tres días de música en el río Espero que lo hayan disfrutado aquí En la viola, festejando los 100 años de cerveza Santa Fe Un ícono aquí en esta provincia Así que nos vamos Hasta la próxima, con más rock Ya llega Roger Waters, llegan Sabina y Serrat Tengo tantas cosas para prometer Que no voy a prometer nada para sorprenderlos ¡Chau! Hasta la próxima Me voy con el amor santafesino No te desesperes mujer No te voy a dejar sola No te quedas Mirando la viola